Hola que tal amigas, bienvenidas a este su canal Un Mundo Maravilliza Ahora en esta ocasión a petición de mi amiga Zai Artes Quiero compartir con ustedes esta labor del niño elote Y para ello pues voy a comenzar con la puntada que aplique la camisa Espero sea de su agrado y comencemos Bien pues ahora para comenzar con esta puntada Me voy a ir a una muestra ya que aquí ya la tengo terminada Y voy a empezar a hacer líneas Líneas verticales, grupos de líneas verticales Tienen que ser 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 De esta forma, ya que las tengo Ahora voy a hacer líneas horizontales También con hebra sencilla Ahora voy a hacer esto, voy a hacer un petatillo Voy a pasar por encima de la primera línea Por debajo de la siguiente Encima, abajo, ya saben como se trabaja Levantamos una, pisamos otra Hasta llegar al contorno Fijamos Salimos a un ladito, ya sea hacia arriba o hacia abajo Es igual, se trabaja de la misma manera Le damos vuelta Y ahora, las líneas que quedaron arriba Pues vamos a pasar Más bien, aquí por ejemplo Quedó, mi línea horizontal quedó abajo Pues ahora voy a pasar por arriba Por abajo, por arriba, por abajo, por arriba Lo mismo que hicimos en la primera línea Pues ahora también se trabaja igual Y así hasta que completemos 6 hebras Allá ustedes saben Si lo quieren hacer más pegadito O más separado Ese es su gusto Pero todo tiene que ser así en petatillo De esta forma Y como les digo Hasta que completemos 6 líneas verticales Dejamos un espacio como aquí Y hacemos otro grupo de 6 líneas Perdón, horizontales Hasta llenar nuestro espacio Ya que tengo listo mis líneas Tanto verticales y horizontales En petatillo Como ven, son grupos de 6 líneas Verticales y horizontales Entonces ya en un segundo color Y también con hebra sencilla Voy a empezar a trabajar De este lado Del lado izquierdo Que son estos espacios Voy a empezar a trabajar aquí Me voy a pasar a esta segunda línea O hebra La levanto Paso por debajo de la primera Así De esta manera Como do mi hebra Del segundo color Y nuevamente Me voy a la segunda Paso por encima de la primera Como que la Tuerzo un poquito Y levanto Y levanto la primera Nuevamente Me paso Por debajo de la segunda Por encima de la primera Le doy vuelta un poquito Y así Levanto la primera Le acomodo mi hebra Y otra vez Por debajo de la segunda Por encima de la primera Levanto la primera Con este pequeño torcidito Y acomodo Mi hilo Otra vez Debajo de la segunda Por encima de la primera Tuerzo un poquito Y levanto la primera Nuevamente Por debajo Por encima Ese pequeño torcidito Para levantar la primera Y de esa manera Vamos a trabajar Toda esta Línea O todo este espacio Una vez que ya Ya terminé de hacer Mi línea En el segundo color Con estos torciditos Ya fijé Y ahora voy a entrar A la mitad De mis seis Hebras También voy a seguir Trabajando con hebra Sencilla En el segundo color Y vean Aquí está la mitad Estoy a la mitad Una, dos y tres Para el lado derecho Uno, dos y tres Hacia el lado izquierdo Y ahora voy a trabajar Puntada de ojal Voy a hacer esto Voy a pasar por aquí En medio de las seis Hebras Me voy por debajo Y salgo En esta esquina Pasando por debajo De las dos líneas Horizontales Así Nuevamente Entro por aquí Me paso por debajo De las siguientes Dos líneas Horizontales Así Y de aquí Entro nuevamente Por en medio Pero ahora Ya no voy a salir A este lado Me voy a pasar Hacia acá Así Otra vez Entro por en medio Me paso Por cada una De estas líneas Siempre, siempre Entrando Por en medio De las tres hebras De abajo O de aquí arriba Según como lo Ubiquen ustedes Y nuevamente Entro por aquí Y recuerden No voy a salir En esta esquina Si no me paso A este lado Otra vez Por en medio Me paso Por aquí Así Y de aquí Voy a fijar A este lado Por donde entre Ahí voy a fijar De esta manera Como aquí Tuve que fijar Porque no tengo Un motivo Arriba Entonces Vuelvo a entrar A un ladito Y me voy Por aquí En medio O entro Por aquí En medio Y salgo En esta parte A ver A ver si con la punta A ver si con la punta Se puede Nuevamente Necesito salir En el centro De las seis Hebras De esta forma Para volver Para volver a trabajar Igual Como lo hice En este pequeño motivo Entro por en medio Paso por este lado Acomodo Nuevamente Por en medio Paso las siguientes Dos hebras Acomodo Y ahora Me voy No salgo a la esquina Si no entro por en medio Y salgo Pasando esta primera hebra De las líneas Verticales Y así Por en medio De cada una De las verticales Aquí otra vez Entro por en medio Y me paso Hasta acá Por en medio Me paso Hasta acá Ahora Aquí si ya tengo Un motivo Pues entonces Entro por en medio Y me paso Acá nuevamente Así para que quede bien fijo El motivo Que esto acabo de realizar Entonces nuevamente Por en medio De las tres hebras Paso de este lado Al lado izquierdo Por en medio Aquí no salgo En la esquina Si no Dejo pasar Esa primera hebra De la línea Vertical Ahora Por entre cada una De las verticales Entro Y no salgo En la esquina Sino Debajo de estas dos líneas Horizontales Nuevamente Y aquí Voy a fijar De este lado Entro Y me voy A la parte de arriba O de abajo Según como lo ven Ustedes De este motivo Y vuelvo a comenzar Y eso voy a hacer En cada uno De los cuadritos De esta línea Y ahorita que llega A esta parte Regreso Bien pues Aquí ya llegué Al contorno Nuevamente Hago lo mismo Estos ya Solamente me quedaron Cinco líneas Pero se trabaja igual No hay ninguna No hay ningún problema Así Y ahora Lo voy a fijar Y el tiempo De que entro por aquí De una vez Lo fijo A la tela Así Ahora Nuevamente Me paso aquí Al centro De esta hilera Ya que estoy aquí Al centro De las líneas Horizontales Ahora Como les dije En esta parte Solamente me quedaron Cinco líneas Horizontales Voy a dejar pasar Esta porque no tengo Con que trabajarla Es cierto Aquí solamente Tengo Una, dos Dos, cuatro, cinco Sí, sí, son cinco Entonces como la Esta no tengo Con cual trabajarla Con otra línea Entonces me voy a pasar A las siguientes dos De esta forma Y vamos a empezar A trabajar nuevamente Como lo hicimos aquí Paso por debajo De la segunda Y levanto La primera Nuevamente Y así Hasta llegar Nuevamente Al contorno Ya llegué Al contorno Otra vez Lo fijo Me vuelvo a pasar A la mitad De las Seis Hebras Verticales Y vuelvo A comenzar A trabajar Con los Motivos Recuerdenlo Por en medio Debajo De las dos Hebras Horizontales Y siempre Entrando Por en medio No salgo A la esquina Sino Dejando pasar La primera Línea vertical Después Por en Medio De cada una De las Verticales Otra vez Entro Por en medio Y no salgo A la esquina Sino Debajo De las Dos Líneas Horizontales De la Derecha Aquí Fijo Salgo A un Ladito Me voy Por debajo Del motivo Y salgo Nuevamente Al centro De las Seis Líneas Verticales Y del Motivo Para Volver A comenzar Y entonces De esa Manera Vamos a Llenar O a Terminar Todo Nuestro Espacio Ya para Este Último Paso Con la Misma Hebra Sencilla En el Mismo Color El Segundo Color Vamos a Pasar O vamos a Fijar Nuestra Hebra Que ya La Tengo Fija En La Al Centro De O a La mitad De Este Espacio Ahora En Horizontal Y Voy A Pasar Por Encima De Esta Línea Y Lo Que Quiero Es Levantar Esta Parte Así Y nuevamente Por encima De la Línea Amarilla Y Levantar Esto Así Hasta llegar Al contorno Así Lo Fijo Me Paso El Seguía En La Siguiente Hilera Lo Giro Y Vuelvo A Hacer Lo Mismo Por Encima De Esta Línea Y Levanto Esta Parte Nuevamente Y De Esta Manera Nos Va A Quedar Y Aquí No Lo Termino Porque Pues Ya No Me Queda Completo Pero Esto Es Lo Importante Esta Parte Así Nos Va A Quedar La Puntada Para El Niño Elote Así Y Así Es Como Yo Lo Dejé O Lo Trabajé Aquí Solo Que Pues Yo Lo Hice En Con Hilo Metálico Tal vez Se ve Un Poquito Diferente Pero Es La Misma Puntada Entonces Esta Es A Petición De Mi Amiga Y Hermana Zay Artes Aquí Está Sé Que Me Tarde Pero Ya Ya Está Aquí También El Video Bueno Entonces Si Es De Su Agrado Ya Saben Me Regalan Un Like Por Favor Compartan Los Videos Suscríbanse Al Canal Comenten Y Nos Vemos En El Siguiente Adiós O Vem O Vem Ah Vem I Vem